Por primera vez incorporar una evaluación de riesgo ambiental en el registro de plaguicidas y también trabajar en una actualización del mismo. De esta actualización podrá surgir la discontinuidad de repente de algún producto, no necesariamente, pero sí le vamos a dar la garantía a la población que el registro va a estar actualizado con los estándares de hoy en materia de plaguicidas. No concebimos el ambiente enfrentado a la producción. Esta lógica primó por mucho tiempo, nos parece una lógica perimida. Aquí se puede producir más, se puede producir mejor, pero siempre en línea con los mínimos ambientales requeridos. Nos parece que además Uruguay tiene una oportunidad, la de demostrar que es un país sostenible.